¿Quieres comprar cualquier producto de la marca Victorinox? Recuerda que puedes hacerlo a través de las webs de los dos colaboradores del canal Cuchillería Gómez de Pamplona en España y La Navajería de México ¡Hey! Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? Yo soy Marcos, bienvenidos a VicSpain Bienvenidos un domingo más a un nuevo vídeo Bueno, fijaros lo que hoy os traigo La última novedad, creo, que quedaba por enseñaros, ¿vale? De esas que Victorinox sacó en el último trimestre de este 2019 Quedan algunas cositas más que sacó a finales del verano más o menos Que no le dio mucho bombo y que os traeré antes de que acabe el año Pero de esas ediciones limitadas, de esas últimas novedades La última que quedaba por enseñaros es esta que estáis viendo La Klimber All You Wish For Que muchos de vosotros no tenéis muy claro qué es esta edición Si es la de Navidad, si no es la de Navidad Bueno, no os preocupéis porque os lo voy a contar ahora Pero antes, antes de ponernos con ella Quiero contaros algo Y es que por fin están a la venta los Paracore de Victorinox Aquellos que trajeron tanta... Por así decirlo, polémica Que si no eran Paracore, que si era Paracore Es un Paracore más fino, ¿vale? No es el típico, es un Paracore más fino Bueno, pues los anuncié, creo que como en marzo o en febrero Que llegarían en mayo y no han llegado a la venta O no se pusieron a la venta hasta hace escasamente unas semanas Fijaros como vienen presentados En esta bolsita con este cartoncito así para colgar en los expositores, ¿no? Y nada, simplemente quería enseñaros los colores que hay actualmente a la venta, ¿vale? Paracore negro Paracore naranja Para la Hunter Pro naranja ¿Vale? Bueno, y para la Hunter Pro negro o lo que queráis Luego aquí tendríamos Paracore marrón ¿Vale, chicos? Para la de madera, por ejemplo Aquí Paracore plata o blanco o gris No sé, llamadlo como queráis Y Paracore rojo, ¿vale? Yo los tengo todos Me gustaba coleccionarlos y tenerlos Y bueno, yo simplemente quería enseñaros que ya están a la venta Y ya os podéis hacer con el que más os guste Para ponerlo donde queráis Para vuestra navaja o para lo que sea Así que nada más Vuelvo a poner aquí esta All you wish for Pero antes de verla, como siempre ¡Vamos con la intro! Bueno, chicos, pues ya estamos aquí de vuelta Y como veis Esta All you wish for viene presentada en una cajita de cartón El mismo formato en el que vienen las Las aloques de todos los años, ¿no? Concretamente aquí tengo la de este año La del 2019 Aquí tendríamos la del 2018 Que ya os enseñé Para la gente que no haya visto el vídeo O quiera volver a verlo Por ahí arriba os lo estaré dejando ¿Vale? En la edición del año pasado En el 2017 no hubo edición Y en el 2016 sí que la hubo Y por ahí arriba os estaré dejando una foto Posiblemente la del 2016 sea la más bonita Yo no la tengo Si alguien, bueno, se quiere deshacer de una Por favor, que se ponga en contacto conmigo Porque me gustaría conseguirla En su día no le dieron prácticamente bombo A esa del 2016 Pero yo creo que es la más bonita de las tres ¿Vale? Entonces, bueno Desde aquí invito a que si alguien quiere empezar Con esta nueva colección All You Wish For Pues bueno Que intente conseguir la primera Si no tiene esta segunda En el año 2017 No sacaron All You Wish For Esa edición no la sacaron No sabemos por qué No tengo nada de información ¿Vale? Entonces, para los que estáis pensando Que, Marcos Pero, ¿qué edición es esta? ¿Es de Navidad? ¿Esto cómo va? Bueno, pues Es una edición, por así decirlo Navideña No es la navaja de Navidad De todos los años La White Christmas White Christmas Era blanca Pues estas no son blancas ¿Vale? Y que Victorinox En principio Sacó en el año 2016 Para decorar las tiendas ¿Vale? Para tener una navajita especial Para toda la Navidad De hecho, solamente se venden Estas navajas Voy a ir abriendo Que luego decís Es que hablas mucho Bueno, siempre me gusta Dar la explicación Y no simplemente hacer la review Hay gente que por lo visto A eso le molesta Pero bueno Vamos a sacarla de la caja Y os sigo contando ¿Vale? Victorinox saca este tipo de ediciones Especialmente justo para Navidad Y solo se venden En las tiendas Retail Diréis Marcos ¿Qué son las tiendas Retail? Bueno, pues las tiendas Por así decirlo Oficiales ¿Vale? De hecho En la página web De Victorinox Tenéis toda la información Acerca de dónde Venden estas piezas Ahí estaréis viendo Ahí estaréis viendo la foto E inexplicablemente ¿Vale? Esa información que os estoy dando Traducida ahí al español No pone México Pero yo sí sé que en México Sí se vende De hecho Si entráis en la página web De Victorinox Y os vais A la tienda online de México Sí que la podéis comprar Sin embargo La información que estáis viendo Y que da Victorinox No pone que se venda en México ¿Vale? O sea que se venden En tiendas oficiales De Victorinox A eso llama Victorinox Tiendas retail Y también a través De las páginas webs De las tiendas online Que estáis viendo Además De la de México Mucho he hablado Bueno Vamos a lo que vamos Bueno chicos Aquí la tenéis Estas All you wish for Se caracterizan sobre todo Por dos cosas Importantes Bueno Una más que otra La primera es que Las tres Las tres ediciones Que han salido Llevan copos de nieve ¿Vale? Para festejar esa navidad Ese 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 deseo navideño ¿No? Así que Repito Todas llevan copos En este caso Como estáis viendo Esta All you wish Esta Klimber Que las tres son Klimber Esta Klimber 2019 Viene fabricada En madera de nogal ¿Vale? Con un grabado a láser De copos de madera Y La segunda Característica especial Aparte de esos copos de madera Es que las tres Vienen con Mini destornillador ¿Por qué? No tengo ni idea Pero bueno Han querido Hacerlas No sé Por meterles algo Yo creo Volvemos a lo de siempre Otra edición limitada Que Victorino Saca de la manga Bueno Pues bueno Repito Cada uno es muy libre De comprarlas o no Yo aquí estoy Para enseñaros Para que conozcáis Todos los productos Que Victorino Que Victorino Saca ¿Vale? Así que oye Ya es algo Que todo lo que queráis ver Sabéis que Prácticamente todo lo tenéis aquí En Big Spain Bueno All you wish 2019 Fabricada En madera de nogal Ya sabéis que en los últimos En este último año Sobre todo Victorino Se ha sacado Varias ediciones especiales En madera de nogal Incluida una De una Sociedad secreta Que os enseñé Que yo tengo Esa pieza también Fabricada en madera de nogal Una edición muy especial Y que os traeré En las próximas semanas Aquí también ¿Vale? Entonces yo creo Que en los últimos Dos o tres meses Ha llegado a mi colección Tres Victorino Fabricadas en madera de nogal ¿Me gusta que estén Fabricadas en madera? Bueno Pues Tampoco os voy a decir Ni que sí Ni que no Ahí lo dejo ¿Vale? Bueno Lo que antes os había dicho Característica principal Que Lleva Copos de nieve Grabados a láser Tanto en su cacha Superior Como en su cacha Inferior Y esta en concreto Lleva el año Lleva el año De edición La del 2019 La primera La del 2016 También lo llevaba Sin embargo La del año pasado No No entiendo muy bien En que se basan Debe ser ahí a lo loco Venga Pues este año Hacemos no sé qué Pues este año Hacemos no sé qué más Bueno Repito Las tres Son modelo Klimber Y voy a hacer un repaso A todas las herramientas Que lleva Esta Klimber Deciros también chicos Que esto es Bueno Voy hablando Y enseñarosla ¿No? Hoja grande Deciros también Que esta edición Es una edición Limitada ¿Vale chicos? La del año pasado También era limitada Pero se sabía La cantidad De piezas Que estaban fabricadas Víctor y no se lo había Hecho público Y eran 5600 Y pico 5665 Creo recordar que eran Sin embargo Este año Con esta pieza Que en teoría Debería de ser prácticamente lo mismo Victorinox No ha hecho público Cuántas piezas Se fabricaron De esta All you wish 2019 ¿Por qué? Pues no tengo ni idea La verdad O sea Así de claro os lo digo Que no tengo ni idea ¿Por qué unas veces Hace una cosa Y otras veces Hace otra? Pues no sé Pero bueno Es una edición limitada No sabemos a cuántas piezas Pero limitada ¿Por qué abro la hoja pequeña otra vez? Bueno Fijaros como estoy Estoy hablando Estoy hablando Con vosotros Y no sé ni lo que he abierto Ahí lo dejo Si nos vamos a la parte de atrás Tendríamos el Phone escarreador Con ojal Aquí tendríamos El gancho multiusos ¿Vale? Y aquí como os digo Una de las novedades O cosas especiales Que tienen estas All you wish Es que tienen mini destornillador En este caso Como estáis viendo Mini mini destornillador Y al ser cachos en madera Por lo que veo No tienen agujero Para el alfiler Cerramos Uh Ahí Cerramos Y como última función Ya sería la anilla Ya que Últimamente En estas ediciones Fabricadas con madera de nogal Madera de nogal europeo ¿Vale? Árboles que Que son de Europa Madera de nogal europeo No tienen ni pinzas Ni tampoco palillo Pues bueno chicos Nada más Hasta aquí el vídeo de hoy El vídeo de esta All you wish for Totalmente recomendable Si sois como yo De los que Coleccionáis Ediciones especiales De los que las queréis Conseguir todos Repito Muy recomendable Yo tengo la anterior La verde Que era muy bonita Posiblemente me gustase más La del año pasado Que esta Pero Recordad Que hay una Del 2016 Que ya está Prácticamente Imposible De conseguir Si alguien tiene una Y quiere deshacerse de ella Que se ponga En contacto conmigo He tenido oportunidad De comprarla alguna vez Pero claro A un precio desorbitado Y no merece la pena Siempre digo lo mismo No se le puede dar dinero A los especuladores Así que si es dentro De un precio normal Contad conmigo Así que nada más Espero que os haya gustado El vídeo chicos Y ya sabéis Que si queréis comprar Cualquier producto De la marca Victorinox Podéis hacerlo A través de las webs De los dos colaboradores Del canal Cuchillería Gómez de Pamplona En España Que hacen envíos A todo el mundo Y la navajería de México Ya sabéis Distribuidor oficial De Victorinox En México Y también La mejor tienda Del coleccionista Nada más Nos vemos en el próximo vídeo Donde si no Aquí en Big Spain Y recordad chicos Vuelvo a repetirlo Que desde España No se puede conseguir Estar el you wish for Pero desde México Sí Así que nada más Nos vemos en el próximo vídeo Aquí Donde si no En Big Spain Chao Mira suena la alarma y todo Chao Puta alarma No se puede conseguir 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 No se puede conseguir